Tres palabras, muchos te quiero Para que yo soy tu caballero Como me encanta estar contigo Siempre cantarte en el oído Princesa, escucha lo que voy a decir Princesa, mi corazón me quiere a ti No puedo estar sin tu amor Por eso dime si sientes lo mismo que yo Princesa, escucha lo que voy a decir Princesa, mi corazón me quiere a ti No puedo estar sin tu amor Por eso dime si sientes lo mismo que yo Tú me quieres No te quiero En tu vida fue el primero Será capaz de darte a ti el mundo entero Con tu te nena tú sabes que soy sincero Me bajaría la luna Como tú no hay ninguna Te correría la vida Mi inspiración preferida 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 Princesa, escucha lo que voy a decir Princesa, mi corazón me quiere a ti No puedo estar sin tu amor Por eso dime si sientes lo mismo que yo Princesa, escucha lo que voy a decir Princesa, mi corazón me quiere a ti No puedo estar sin tu amor Por eso dime si sientes lo mismo que yo Eres mi princesa, eres mi princesa Eres mi princesa, eres lo más bello Quiero ser tu dueño Mi corazón yo te entrego De aquí al cielo Me bajaría la luna Como tú no hay ninguna Correría la vida Mi inspiración preferida Mi inspiración preferida Mi inspiración preferida Mi inspiración preferida Princesa, escucha lo que voy a decir Princesa, mi corazón me quiere a ti No puedo estar sin tu amor Por eso dime si sientes lo mismo que yo Princesa, escucha lo que voy a decir Princesa, mi corazón me quiere a ti No puedo estar sin tu amor Por eso dime si sientes lo mismo que yo Por eso dime si sientes lo mismo que yo Por eso dime si sientes lo mismo que yo Ey, este es hora de baby Take me, Alec Yeah